La Expo Bici 2017 se realizará el sábado 11 y domingo 12 de noviembre en el Salón 5 del Parque de la Industria. La misma contempla clínicas y talleres educativos. Habrán actividades como el show de BMX, Mini BMX, Bici Awards, entre otros. Además, el objetivo primordial es promover la cultura del ciclista y sus valores dentro de la sociedad, sí mismo la educación vial. Realmente es un evento donde queremos promover la iniciación, ¿verdad? En el tema del ciclismo. Cada día vemos más personas que cambian su vehículo por una bicicleta. Guatemala se une a los más de 10 países que se realizará este evento, a nivel latinoamericano junto a México, Colombia, Argentina, entre otros. El costo del ingreso a la Expo es de 10 quetzales. Lo recaudado en su totalidad será donado a Fundal.